Pequeño disclaimer, durante este video voy a hablar mal de gente de este gobierno, de este gobierno en general, así que los que me barrieron en videos anteriores donde hablé mal de este gobierno, pueden empezar a hacerlo ya desde ahora. Ahora sí, dicha esta advertencia, podemos empezar. Bien, varias personas me pasaron un artículo, muy pero muy interesante, está en este portal que se llama ePropApp.com, pero también está en otros portales, creo que salió en Infobye y en un par de años más. Ah, muchachos de ePropApp, me gusta porque en toda esta publicidad hay un poquito de nota, eh. Mirá lo que es esto, es todo publicidad de cosas. Wow, Elon Musk quedó con Twitter, que bueno, la verdad que felicitaciones señor Elon Musk. Bien, pero vamos al punto increíble de esta nota. Vamos a ir leyéndola, porque yo la verdad que no la leí entera, leí pedazos, retazos que me pasaron, que yo dije, no puede ser lo que estoy leyendo. Pero vamos a ir analizando a medida que va surgiendo todo esto. Daniel Filmus. No queremos que los programadores se vayan, pero tampoco que trabajen para afuera. Ok, en la realidad no estarían haciendo absolutamente nada para que esto suceda, eh. O sea, en la realidad están haciendo todo lo posible para que la gente se vaya la miércoles y para que labure para afuera. O sea, una cosa es decir, ay, cómo me gustaría que trabajes para adentro, mientras reventás a los que están trabajando para adentro en favor de todos los que se van o trabajan para afuera, ¿no? Es raro, es raro, porque suena a gente que está en el gobierno y hace todo para que pase exactamente lo contrario a lo que dicen que quieren que suceda. Ok, se entiende, ¿no? ¿Cuál es el punto? Bien, vamos, sigamos con la nota. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ex, 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 cargos públicos varios. Porque vieron que esta gente una vez que entra en la política después los tenemos que mantener de por vida. Pero bueno, ahora le toca ser ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mañana hacer otra cosa, pasado hacer otra cosa, pero... Siempre va a vivir de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, no importa, eso ya no pertenece a lo que queremos hablar. No, no es un tipo con grandes logros de gestión tampoco. Creo que ese sí es un punto. O sea, no es un tipo que cada vez que ocupa un cargo uno diga, che, qué bueno que estuvo en este cargo, ¿eh? No sucedió nunca. Bueno, este señor enfatizó que desde el gobierno no quieren que los programadores abandonen el país, aunque tampoco que trabajen para afuera. Ok, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué sé yo? Yo quiero que la chocotorta sea mucho más grande. Pero bueno, ¿qué sé yo? Nunca es lo suficientemente grande la chocotorta. Vamos a ver qué es lo que dice. Porque esta expresión de deseo... ¿No? Sí, quiero que la chocotorta sea más grande, pero tengo un paquete de chocolinas y un poquitito de dulce de leche que me quedó de ayer. ¿Vieron? O sea, una cosa es una expresión de deseo o algo y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Si siguen las propagandas. Increíble. Bueno, no queremos que los programadores se vayan, pero tampoco que trabajen para afuera. Destacó Filmus y resaltó que el crecimiento de las exportaciones de servicios basados en la economía del conocimiento indica que de a poco se está logrando cambiar la matriz productiva. Gente, tuve que leer todo eso de corrido. Ustedes se entienden, ¿no? Ok. O sea, hay un crecimiento de exportaciones del sector tecnológico, según este señor, que de a poco están logrando cambiar algo que ellos llaman matriz productiva. Bueno, pero entonces ¿cuál es el problema? Si está creciendo, ¿cuál sería el problema? ¿No? Está bien. Filmus se refirió al incremento del 14% de las exportaciones de esos servicios a lo largo de 2021 y expresó que el país tiene que continuar ingresando al mercado internacional no solo a partir de la venta de productos primarios, sino principalmente a partir de la calidad del trabajo de su gente y de su capacidad de investigación científico-tecnológica. Ok, o sea, ¿pero qué estímulo hay para ello? No hay ningún estímulo para ello. Hasta acá parecen las mismas cosas que yo criticaba de las cámaras de software, CESI y toda esta historia. ¿No? Y agrego... Y acá te lo ponen en amarillo flúor. Muy lindo. Agregarles valor a estos productos primarios es lo que va a permitir que cambiemos la matriz productiva y evitemos las crisis cíclicas que sufrimos. No, que entren unos mangos más de exportaciones de software no va a hacer que suceda esto si después gestionan las cosas como las gestionan. Pero bueno, qué sé yo. Ya es una opinión política que no quiero dar. Pero según este señor, si la gente en condiciones totalmente adversas a la persona que tiene que trabajar en sistemas dijera, voy a resignar todo por el país, lo hiciera, al país le iría mucho mejor porque... No, no sé por qué. Pero está bien. Qué sé yo. Supongamos que para estos tipos esa es la solución a algunos problemas cíclicos del país. Pero después vamos a analizarlo porque más abajo hay toda una explicación y voy a dar una opinión un poco más grande de todo esto. Los números de la industria del conocimiento en Argentina. Según un estudio elaborado por Argencon, una entidad empresaria... Es que mal que estoy diciendo. Una entidad empresaria que promueve la exportación de servicios basados en el conocimiento, SBC. La Argentina concretó el año pasado en este segmento ventas al exterior por 6.442 millones de dólares un 14% más que en 2020. ¿No? Está bien. Es un sector que podría hacer mucho más, pero las condiciones no están dadas porque esta misma gente que dice nos gustaría que la gente no trabaje para el exterior hace todo lo posible para que la gente trabaje para el exterior. ¿Sí? Digo. Y más propagandas. Los SBC comprenden principalmente servicios contables legales de arquitectura, ingeniería, globalización, publicidad, informática, investigación y desarrollo, consultoría y servicios empresariales. El reporte destacó que por primera vez desde 2017 las exportaciones anuales de Argentina crecieron respecto del año anterior, cortando con un ciclo regresivo de tres años consecutivos de duración. Sí, es un sector que está creciendo. No sé si es porque la gente apuesta a la Argentina o porque el sector está creciendo y una parte hace que crezca eso también. ¿Qué sé yo? Todo puede ser. Habría que ver los motivos por los cuales exportó más de todo esto. No, no voy a hablar ni a favor ni en contra de esto. Habría que analizar los motivos. Las importaciones de SBC ascendieron el año pasado a 5.610 millones de dólares, un 7.8% más que en 2020. Como resultado, Argentina registró en 2021 un saldo positivo de 832 millones de dólares en el comercio de SBC. O sea, una balanza comercial positiva, pero a los números que se manejan en el sistema es algo chiquito. ¿No? Está bien. El pedido de Filmus a los talentos programadores. ¿Qué les pide Filmus a ustedes? ¡Que hagan! ¡Háganlo! No, mentira, no lo hagan. A ver, vamos a ver qué es lo que nos pide. Por otro lado, se identificó que el año pasado unos 1.800 millones de exportaciones no quedaron registradas por tratarse de ingresos de profesionales autónomos o freelancers que desde Argentina prestan servicios a compañías del exterior. ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno te masacra entre impuestos, especificación obligatoria, te hacen pelota. O sea, no me voy a meter con la contabilidad de cada uno o con si cada uno paga o no los impuestos que debe pagar o lo que fuere. No soy el asesor moral contable de cada persona, pero, bueno, qué sé yo. Hay un motivo por el cual sucede esto, ¿no? Hay un motivo por el cual esto sucede en Argentina y probablemente no suceda en muchos otros países del mundo. ¿Sí? No queremos que esos chicos que se formaron acá, que son excelentes y tienen grandes capacidades en el campo de la programación, se vayan del país. Pero tampoco queremos que trabajen para afuera, insistió Filmus. Y acá va de nuevo el tema entre lo que piden, lo que quieren que suceda y lo que hacen. ¿No? Porque vos podés pedir muchas cosas, pero si vos haces todo lo contrario, eso que estás pidiendo es mentira. ¿No? A ver, primero que esos chicos se formaron acá, suena a que los formó, no sé, el Estado, el gobierno, Filmus. O sea, esa gente se formó, pagó cursos, estudió, y eso no indica que se formó. O sea, la Argentina en sí, no sé cuánta implicancia tiene en que esa gente se haya formado o no. O sea, yo me pongo a estudiar cosas de programación, me pongo a estudiar cosas de sistemas, me pongo a aprender cosas. Y el Estado argentino no tiene absolutamente nada que ver en que yo aprenda o no aprenda esto. O sea, parece como si le... o sea, no lo está diciendo así, pero parece, o da a entender, en cierta forma, que le reclama a la gente que... Eh, te formaste acá y trabajás para afuera. Eso es una estupidez. Y si le formaste, vamos al caso más extremo, te formaste en la UBA, en la UTN, en alguna de esas cosas, tampoco le debés nada. Porque la educación pública, entiéndanlo, no es gratis. ¿Sí? Se paga, la pagan todos. ¿Sí? Entonces, para cuando ya hiciste esa carrera, ya la pagaste. Listo. Formate como quieras, y después andrás a trabajar para el que mejor te pague, para el que mejor lo sientas, para el que más quieras. No para el que te diga Filmus, Macri, Cristina, Perón, o el Archiduque de Plumas Verdes. No importa. O sea, cada persona va a ser siempre, en cuanto a trabajo, o debería siempre, trabajar para lo que más le convenga. Para sí mismo, para su familia, para la gente que quiere ayudar, qué sé yo. No importa. Entonces, vos no querés que se vayan, que hay una sangría, ustedes, quizá muchos no lo ven, y yo no sé cómo sea en otros países, mostraré que me lo comenten. Pero todos los días hablo con programadores que se están yendo de la Argentina. Se van, se van, se van, se van, se van. Y yo después charlo con esa gente, porque yo digo, ah, bueno, a ver si esa gente se arrepintió de haberse ido, si está contenta con haberse ido. Y ninguno quiere volver, ni por error. ¿Sí? Ahora, una parte es esa. La gente que tiene la suerte, consiguió, se movió lo suficiente para conseguirlo, una forma de vivir en el exterior. Me parece perfecto. Cada uno tiene que vivir, yo no creo tanto en esto de que el país, que el... Yo creo que cada uno tiene que vivir donde mejor le salga, le convenga y pueda. ¿Sí? En el caso, todo este caso, toda esta gente se fue a buscar un futuro mejor. Y lo está consiguiendo en su mayoría, por lo que escucho, leo, charlo con gente. Tampoco quieren que trabajen para afuera. Y yo acá voy a decir algo. De nuevo, no soy el asesor contador moral, ético de la gente. No me importa, no me interesa cómo la gente cobra, gana o deja de ganar. No estoy para argumentar eso. Cada uno sabe qué hace y qué deja de hacer. No es un asunto mío. Pero, si a vos te pagan en dólares afuera, podés tener esos dólares en la mano, usarlos como quieras, venderlos a 200, contra que el Estado te lo especifique casi, no, casi no, obligatoriamente a un cambio vil, o sea, precio vil. Porque, como ellos te lo especifican forzosamente, te dicen, bueno, es a 110, una cosa así, cuando en otros mercados el dólar está por arriba de 200. O sea, literalmente el Estado te roba. Sobre ese robo te cobre impuestos. Sobre esos impuestos a veces hay doble imposición. En Argentina, aparte, es un infierno de impuestos. De que no sabés ni qué estás pagando en algún punto. Necesitas tener un contador, necesitas... O sea, las personas con conocimientos no tienen por qué regalarle una cantidad enorme de lo que ganan al Estado o a quien sea. La gente se quiere ganar su dinero y quiere vivir lo mejor posible con el dinero que se gana con su trabajo. ¿Sí? Y no le debe nada a nadie. Ni al gobierno, ni al Estado, ni a Filmus. ¿Se entiende cuál es mi punto en todo esto? Entonces, Filmus, dedícate a lo tuyo. Ya está, ya vas a vivir toda la vida del Estado y todo eso. No molestes a los demás. Nosotros no queremos vender horas de trabajo de nuestros chicos. Nuestros... Se me fue la computadora en el miércoles. Salté así y se me apagó el monitor. Un desastre, pero... Nuestros chicos, o sea... Gente que programan, sepan que a partir de ahora son... Propiedad de Daniel Filmus. O sea, a partir de ahora son gente de Filmus. Nuestros chicos. Nuestros, ¿quién es nuestro? Cada persona es libre. No pertenecen absolutamente a nadie. Y cada persona se puede desarrollar de la manera que más le guste. Y este señor no tiene por qué decirle a cada uno a quién debe pertenecer. ¿Sí? Es una estupidez esto. Mayúsculo. Bueno, nosotros no queremos vender horas de trabajo de nuestros chicos. Sino que queremos vender el producto de su trabajo. El programa que ellos desarrollen. O sea, Filmus no tiene ni idea cómo funciona este mercado. Ok. Acá se entendió todo. Hay dos opciones. O Filmus no tiene ni idea de lo que está hablando. O sea, es un total ignorante de lo que está diciendo. O repite las mismas cosas que repiten ciertas cámaras de software. No, nosotros queremos que se desarrollen acá con nosotros. En pesos. Poquitos. ¿Qué sé yo? Porque generalmente. ¿Qué sé yo? ¿Qué esto cómo puede funcionar? Que una empresa le pide un sistema entero a una consultora. Que esta consultora junta a los programadores. Les pague y lo vendan afuera a esa empresa. O sea, lo que muchos programadores están haciendo es sacarse esos intermediarios. Y lo que muchos programadores están haciendo es decir. Bueno, yo pertenezco a un equipo que desarrolla un sistema. Pero no tengo por qué cobrar en una moneda que no me interesa cobrar. Quiero ganar en la moneda que yo quiero ganar. Punto. Y me parece perfecto. Entonces, es o ignorancia de cómo funciona una empresa de sistemas. O porque ahora seguramente va a venir en algún momento alguna cámara de software abrazándose con este muchacho. Diciendo, ves que nosotros queríamos esto y nos entendiste. Más propaganda. A pesar de la pérdida de profesionales experimentados. Y sí, por algo es. El sector generó nuevos empleos. Perfecto. Aplaudo eso. Y es cierto que siempre se van a generar nuevos empleos en Argentina. En sistemas. Y lo aplaudo. Y me parece perfecto. Y también me parece perfecto que la gente con mucha experiencia. Vaya y gane todo lo que tenga que ganar. De la mejor manera posible. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos estadios distintos de las personas. O de una persona que tiene poca experiencia. Se está formando. Que no tiene mucho conocimiento de inglés, por ejemplo. Va a conseguir trabajo en el mercado local. Y va a ganar sueldos que para la media del mercado local son altos. ¿Sí? Ahora. Hay otro estadio en el cual ya no te conviene hacer todo esto. Punto. O si te conviene por alguna cuestión personal. Ética, moral, de amistades o de lo que sea. Está bien, pero es una elección de cada persona. ¿Sí? Lo que no le gusta a esta gente a veces parece ser eso. De la elección de cada persona. Pero bueno. No importa. Bueno. A septiembre del año pasado contabilizaba 454.000 puestos de trabajo. Que es el 7.35% del total del empleo privado nacional. Espectacular. El rubro con mayor crecimiento porcentual fue el de servicios informáticos. Que sumó 129.000 empleos. Perfecto. O sea. Está bien. Se van a generar muchos empleos. Y hay mucha gente a la que le conviene agarrar estos empleos. Pero hay mucha gente a la que no. Por muchos motivos. Entonces. ¿Quién es este señor para decirnos a dónde tenemos que trabajar? Y que somos de él o de la Argentina o de... Algo. Yo soy mío y ayudo a mi familia. Y más que eso. Bueno. Nada. Muchas propagandas. Muchas propagandas y propap. Qué cosa increíble. Este. Nada. En definitiva. Daniel Filmus. Quiere que programes acá. Por algunos pesitos. Por más que tengas conocimientos para ganar lo mismo que gana una persona en otro país del mundo. Hasta acá llegué yo. Este. Coméntenme. Qué les parece toda esta cosa. Los que. Hay mucha gente que apoya este gobierno. Que ve este canal. Y que me putean cada vez que digo algo de esto. Bueno. Que así sea. Me la voy a bancar. Y mucha gente que quizá me apoye en esto que estoy diciendo. Nos vemos pronto. En estos días. Vamos a seguir haciendo muchos videos. Así que. Nos vemos. Ya. Matané.